¿Qué es Víctor Avendaño? Los administradores del grupo Jagger Colón De una película Se llama Sangre de Héroes o Saludos de Jagger Es el título en inglés Y pues de ahí salió Es una película post apocalíptica Y tanto en Australia como en Alemania En procesos diferentes que no tuvieron nada que ver Pues dijeron como esto nos pareció chévere El deporte de esa película Y lo adaptaron a algo que fuera pues Un deporte como tal y que no fuera a lastimar a nadie Nosotros en el 2012 más o menos Buscando videos de cosas raras en Youtube Nos dimos cuenta que esto existía Y empezamos a traducir el reglamento Y empezamos a jugar Entonces pues al principio Éramos solamente como 12 personas jugando Y era más una actividad de amigos Era más venir a encontrarnos Hacer algo que nos gustaba Y luego nos dimos cuenta que Pues que tenía bastante acogida Es un deporte en equipos Son equipos que tienen hasta 8 jugadores Pero solamente entran en cada ronda Entran 5 jugadores al campo De esos 5 jugadores Tiene que haber uno Y no más que un corredor Él es el único que puede coger El jack o balón Que se encuentra siempre al inicio de cada punto En el centro del campo Los equipos comienzan detrás de la línea A cada extremo del campo Y corren hacia el centro A enfrentarse A proteger a su corredor Y a tratar de derribar al corredor contrario Y tomar posesión del balón Y llevarlo hasta un No sé cómo llamarlo Como un hoyo que hay al final del campo Que es el mall o portería Entonces cuando llevas el balón hasta la portería contraria Marcas un punto Se marca un punto Los equipos vuelven a sus líneas Y otra vez comienza una ronda Un partido dura dos tiempos de 100 piedras Que son aproximadamente 5 minutos Esta es la cadena La cadena más o menos se conforma de 28 labones Si no estoy mal 28 labones Más o menos 3 metros de largo La cadena Sin contar el balón Normalmente está hecha con cinta industrial Que es la cinta gris Que usted encuentra en mercados internacionales Al final la cadena tiene que haber un balón De lo que tú quieras Ya sea de voleibol Pero tiene que tener este diámetro más o menos ¿Listo? Es la cadena Es un arma de una y dos manos Dos manos para cuando la estás girando Y una mano para cuando tienes que lanzar Este se llama bastón Este es un arma directamente de dos manos Mira Esta arma se le llama de copito Tiene cuatro armas incluidas Son unas mandoles Que son espadas cortas Así Tienes también una espada larga Puedes tener un bastón Y puedes tener un escudo Que es esta parte de aquí Las espadas cortas Son las únicas armas que se cargan con una mano Tú puedes cargar Con una mano la otra mano Un escudo Como el que lleva a mi compañero O otra espada corta Como esta Mucho gusto Mi nombre es Ana María Rubio Yo estoy practicando Jägger más o menos desde el 2011 Que fue cuando el deporte inicialmente llegó a Colombia Desde ese momento Bueno, la comunidad internacional de Jägger Ha tenido un avance grande El deporte ha mutado mucho Ha mejorado mucho Desde ese primer inicio en el 2011 Pues actualmente tenemos una comunidad grandísima alrededor de todo el mundo Que generalmente todos los años se reúne para discutir alrededor de reglamentos Cambios en el juego, torneos internacionales Entonces Pues empecé a jugar Porque me llamó la atención como deporte alternativo Es una propuesta completamente diferente Que además tiene un componente de inclusión que es muy importante Que otros deportes no tienen En la actualidad me parece que su potencial deportivo es muy alto Que es un deporte que es muy exigente Pero que también no tiene ningún problema en incluir personas que no tengan una disciplina deportiva constante Que eso a nivel competitivo en otros deportes es muy difícil de encontrar Por no decir que no existe Tal vez exista Pero hasta donde yo sé no hay equipos competitivos mixtos en realidad En el Jägger hombres y mujeres juegan por igual Nosotros podemos desempeñar las mismas posiciones que desempeñan los hombres Nosotras tenemos el mismo nivel de exigencia Y hay jugadoras femeninas Muy reconocidas a nivel internacional en la comunidad de Jägger Absolutamente en todos los países hay excelentes jugadoras femeninas Para uno como mujer acercarse a un deporte en el que el trato es igualitario En el que, digamos, lo que pasa es que el deporte se ve rudo Y yo sé que el deporte se ve rudo Pero realmente la contundencia viene más desde la técnica que desde la brutalidad Nosotros tenemos un esquema de 8 torneos al año Y esos 8 torneos son reconocidos y registrados ante el ranking mundial Actualmente tenemos 5 de los 12 equipos están en el top 100 del ranking mundial Y pues sí, o sea, toda la idea, digamos, desde la administración Desde los que empezamos este cuento Es llegar a un nivel competitivo muy alto Nuestro sueño es algún día poder competir en Alemania En Alemania se hace básicamente lo que podría catalogarse con el mundial Hace unos años, pues cuando empezamos en 2012 Era todavía un torneo relativamente pequeño Era cerrado, era por invitación Entonces ellos monitoreaban a nivel del mundo Y veían quiénes eran buenos y los invitaban Y ese año tuvimos la fortuna de ganar la invitación Pero pues es que no es fácil llevar a 8 personas a Alemania Y pues ya ahorita es un torneo más abierto Más de los equipos que puedan llegar Entonces es un torneo grandísimo Son 64 equipos, 3 días de competencia Y pues si queremos llegar allá Bueno, muy buenas tardes Mi nombre es Andrés Torres Yo practico Jagger hace aproximadamente 3 años y medio, casi 4 Yo llegué aquí por actividades de comunidades alternativas Como rol, miniaturas y soft combat Y pues terminé aquí Porque Jagger, a diferencia de otras actividades que hacía antes Porque tiene un entorno competitivo y de amistad Entonces ya no es solo el hobby y el entretenimiento Sino ayuda a progresar como persona Tanto emocional, física y socialmente Los invito a participar porque apoyarían un deporte completamente nuevo Porque es alternativo Y porque la idea es crecer nuestro bagaje cultural Y pues esto es muy chévere ¡Gracias Colombia!